Bueno, estamos aquí en el estudio del doctor José María Bonino, el abogado creyente, en este caso tan resonante y que tanto impacto ha hecho en la localidad de Lejo Ledesma y por supuesto en la región. Bueno, queremos saber, doctor, cómo están los pasos a seguir cuando ya hay una prisión preventiva dictada y si el caso ya está a llevarse a juicio oral, ¿no? ¿Cómo ve las cosas y contar un poco los hechos, no? Bueno, al día de hoy la causa ya lleva a un estado procesal avanzado. Todo proceso penal tiene tres grandes momentos. El momento es la detención, en este caso que a veces suele no suceder, la imputación de los delitos que se le enrostran a los imputados en este caso, la investigación penal preparatoria que tiene un paso intermedio que es el dictado de la prisión preventiva. La prisión preventiva consolida un poco la acusación fiscal que es el titular de la acción pública y a partir de ahí, de no haber oposiciones o de no haber ningún cambio, el próximo plazo posesal que estamos en presencia y estamos muy cerca de eso, es el auto por el cual el fiscal de instrucción dicta el requerimiento de citación a juicio por el cual va directamente a la Cámara que sea sorteada para que se lleve a cabo el juicio oral. Estamos ahora frente a un pedido de prórroga que ha hecho el fiscal para seguir investigando porque tenemos pendiente algunas pruebas genéticas que tienen que ser contestadas y evacuadas. nosotros como creyentes estamos proponiendo algunas medidas de prueba que consideramos importantes, básicamente testimonios, y lo que hoy se depende del expediente es una investigación bastante importante que ha hecho el fiscal de instrucción con todos sus colaboradores, con muchos detectives de Córdoba, delitos complejos, de la policía de la provincia, hay una construcción, la construcción que hace en la auto de prisión preventiva es muy importante, casi sin fisuras, explica absolutamente todos los pasos que da y por qué llega a la conclusión de la existencia del hecho punible, que en este caso es el asesinato de Pasaglia, y también la ubicación de los dos coautores en la escena del crimen. Bueno, respecto de esto, a nadie se le escapa que hay mayor colección de pruebas, colecta de pruebas que vinculan, que se indican más a uno de los imputados frente al otro, en este caso Pinque, no es que esté más comprometido que Díaz, pero hay mucha prueba que refiere que ha dejado más rastros, digamos. Respecto de Díaz, si bien se puede considerar, como lo ha hecho su defensa técnica, que no está tan involucrado, esta querella, en coincidencia con el fiscal, cree que existen varios y bastantes motivos para considerarlo también como que es autor. La estrategia de la defensa, creo yo, es bastante normal, está refiriéndose más que nada a la vulnerabilidad y a ese retraso madurativo que presenta Díaz, acompañando incluso algún certificado otorgado en ese sentido en Venado Tuerto, pero bueno, entiendo su rol de defensor, lo que pasa que yo lo escuchaba al colega diciendo que hay un inocente preso, pero la realidad es que tenemos a un inocente muerto, asesinado supuestamente por estas dos personas a quienes se les reprocha este injusto. Entonces, respecto a eso también quiero ser bastante claro y quiero ser contundente, sí es cierto que el señor Díaz presenta un retraso madurativo, pero eso no le ha impedido defenderse, no le ha impedido tener su defensa técnica, haber declarado como declaró, y sobre todo fue sometido a una pericia interdisciplinaria con un psiquiatra y dos psicólogos que han determinado que es una persona absolutamente imputable, con lo cual, como lo fue imputable también en el año 2011, que hay algún antecedente, por otro delito contra la integridad sexual, en la cual también la pericia psiquiátrica dio que también era imputable, con lo cual, yo creo que no hay que tenerle lástima, simplemente hay que entender que es una persona que tiene algún tipo de retraso, pero eso no impide que gobierne sus actos, que gobierne sus acciones, que pueda celebrar contratos, que pueda trabajar, que pueda hacer todo, y que incluso pueda matar, ¿no? Entonces en esto tenemos que ser claros, tenemos que ser contundentes, y bueno, en definitiva esta querella va a ir acompañando toda la causa, y la instrucción que tengo, al menos de mi representada, que es la madre del imputado, es llegar a juicio y tratar que se los condene con la mayor severidad posible, que en este caso no queda otra alternativa por la forma en que se ha calificado el delito, que es la prisión perpetua. Doctor, bueno, hay muchas preguntas desde el comienzo, cuando es la mañana de aquel miércoles 4 de julio, ¿no? Los hechos, ¿cómo fueron sucediendo para que usted llegue a esta conclusión de que fueron dos personas las que hicieron el hecho cuando está comprobado que Díaz no estaba en el lugar a una hora determinada, que fue llamado a través del teléfono por Pinque, que hubo un hombre, un vecino que fue hasta el lugar para que le sacaran el auto que estaba mal estacionado. ¿Cómo va sucediendo para que tanto el fiscal como usted ahora corrobore esto? Bueno, hay ciertos secretos que debo guardar, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Lo que hay que destacar primero es que Humberto Pasaglia era una persona absolutamente previsible en sus movimientos, ¿no? Tenía su rutina toda hecha, 7... Se despertaba muy temprano, llevaba a su hijo a la escuela, después se iba a la OIL del Cruce a tomar un café con sus amigos, no lo voy a nombrar, de eso le llevaba aproximadamente una hora y media, justo ese día a las 9 y media de la mañana había una persona que lo ve volviendo del Cruce, y lo que todos sabemos es que la última vez que se lo ve, y que se lo ve con vida, es ingresando en el local que era de su propiedad, que estaba alquilado al señor Pinque. Hasta ahí todos sabemos, sabemos que deja su auto blanco estacionado. El hecho de que haya sido estacionado justo en la bajada de otro vecino que vive enfrente, demuestra a las claras que su visita iba a ser absolutamente corta, ¿no? Es decir, yo creo que esto es un indicio más que suficiente, que nadie le va a dejar el auto a uno. Si bien sabía que había otra salida que de hecho usó este señor para salir, esa visita se prometía como corta. Nunca nadie más vio salir a Humberto Pasaglia del negocio alquilado del señor Pinque. Hay una llamada telefónica de un amigo. Hay una llamada telefónica que nos ubica, que a eso de las 10, 17, 10 y 20 de la mañana, uno de los amigos se comunica, y no solo que se comunica, sino que mientras estaba hablando el Puma, se escucha que había otras voces u otras personas, con lo cual ya sabemos que estaba, él incluso refiere que estaba dentro del local y que estaba con el señor Pinque y con otro señor. Entonces ya ahí sabemos a partir de esa hora lo que ocurre. Después tenemos el reclamo de este vecino para que le corran el auto. Nadie alcanza a ver bien cómo se corre el auto, pero no nos olvidemos que en la escena del crimen están faltando dos elementos que son vitales. El teléfono celular, que nos hubiera permitido ver la ubicación de la celda, si en algún momento se desprendió de su dueño o de quién, que se activó misteriosamente después a partir de las 12 o 24 de ese día, pero después de ese llamado de este amigo casi no tuvo un funcionamiento. Y bueno, insisto, y vuelvo para atrás. Hasta ahí sabemos que entró, sabemos que habló, que había otra persona. En ese interín hasta las 11 de la mañana, que vamos a ver por qué estamos hablando de las 11 de la mañana, se producen varias cosas. Se corre el auto, viene este vecino a reclamar, y justo a las 11, a través de ciertas pruebas que hay contundentes en este sentido, se llega a la conclusión que Miguel Díaz llega al local comercial que estaban arreglando. ¿Por qué llegamos, por qué llego a la conclusión y por qué afirmo y abono lo que el fiscal ha concluido? Bueno, porque existen esas contradicciones que tratan de desmerecerse o que tratan... No, no desmerecerse. Que tratan de justificarse en función de la personalidad del encartado Díaz. Son muy, muy simples de advertir que no hace falta tener o no un retraso mental para caer en tan poco tiempo, en tanta contradicción. Contradicciones del estilo que el día 2 de julio ya había sido contratado por Pinque, para limpiar el patio, ¿no? Y por ejemplo, declaró tres veces como testigo Díaz. ¿No? Con todas las garantías, sin ningún problema, sin que se le hubiera reprochado nada. Pero cuando el 2 y el 3 de julio manifiesta que no tenía conocimiento de la existencia de un pozo, después en su indagatoria, cuando declara y él opta por declarar, dice que no tenía la menor idea de la existencia de un pozo, cuando manifiesta como testigo que había estado, que su tarea específica era rellenar un pozo de escombro, etcétera, etcétera, etcétera. También no nos... se confunde o no es del todo sincero cuando habla que hizo después. En el después manifiesta que después de eso se va a las 12 y media a su casa y que no vuelve más. Después en la indagatoria dijo que volvió, o al revés. Pero digo, hay dos o tres contradicciones que lo ponen definitivamente en duda y lo ponen definitivamente en la escena del crimen. ¿Qué es lo que está concluyendo el fiscal? ¿Qué es lo que está diciendo? Y cuál es su proceso lógico de razonamiento, cuál es su construcción lógica. Dice, todo esto que ha pasado, ya sabemos a qué hora podríamos darle inicio a esto. Tenemos también la data de la muerte que dice la autopsia, a partir de cuándo podría haber sido, con lo cual a partir de las 10 y media de la mañana ya podríamos ponernos en estado de decir, a partir de esa hora pudieron haber acabado con la vida de Pasaglia. Lo que dice el fiscal es, ¿qué pasa si alcanza el tiempo entre ir a correr el auto y hablar con un vecino si alcanza el tiempo para haberle quitado la vida o no? ¿No? Pero sabemos que eso ocurre hasta las 11. A partir de las 11 hay, no un agujero negro, sino no hay ninguna actividad, pero sabemos que a partir de las 12 ya Pinque se traslada a la casa de Pasaglia, a la casa de la madre de Pasaglia. Supuestamente a las 12 y media, Díaz se va. Díaz relata también que cuando vuelve había un señor Durán, Nazareno Durán pintando, cuando en realidad Durán había ido a la tarde y a Durán le habían dicho que no vaya más por unos días y le pagan dos días por adelantado. Es decir, hay muchas coincidencias que no quiero ser tedioso, pero la construcción está muy bien fundamentada, lógica y legalmente. Para usted, entonces, ¿la muerte ocurre no entre las 10 y media y las 11, sino entre las 11 y las 11 y media? No, no lo tengo tan en claro, pero sí, si yo fuera quien debiera decidir a lo ya resuelto, podría pensar también que pudo haber sido después de las 11 con la presencia de los dos. Y que ahí tuvieron mucho más tiempo para ocultar absolutamente todo. No, no hay nadie que diga a partir de las 10 y media, yo estuve con el Puma adentro, porque estamos, resumimos todo a tres personas que podía haber estado ahí adentro. Estuvo Pinque, estuvo Pasaglia y estuvo Díaz. Y hablando ya de lo que el fiscal señala como la duda de que no lo pudo actuar solo por el tiempo, ¿esto es correcto? ¿Piense igual? Absolutamente, absolutamente, hay que ponerse, nunca es posible ponerse en la mente de alguien que ha matado, que no dice nada, pero por ejemplo, el señor Pinque, hay testimonios que relatan que era muy interesado en los temas de la criminología, que veía, consumía muchas películas de ese tipo, es decir, como que nos habla de la posibilidad cierta de haber tenido un plan, y que ese plan se concretó y se materializó, incluso por las veces que intentó, de las cuatro formas posibles que intentó desviar la investigación. Pero contestando concretamente la pregunta, es muy poco probable que una persona, aparte, robusta, haya que ponerla en un pozo, que en un pozo que si ustedes lo han visto, estaba en condiciones que requería también un cierto ocultamiento posterior, tirar todos los escombros, tirar tierra, ocultar, había que limpiar el arma homicida, había que esconder algunos efectos personales que después se untaron, y todo con un estado de conmoción interno, después de haber matado a alguien, que supongo que no debe ser tan tan fácil librarse de un cuerpo. Así que yo tengo para mí que es imposible que lo haya hecho una sola persona. Y por otra parte, Díaz, que es el único que declara, si usted lee la declaración, tampoco es que se niega rotundamente, no fui y me enojo porque me están increpando de algo, simplemente está dando coartadas, dice no por tal, tal, cual cosa, pero no es contundente tampoco cuando refiere su ajenidad a este crimen. Entonces también eso, eso lo agrego yo, no está acá en el expediente. Entonces creo que resulta poco probable que haya sido. Y también puede haber un pacto entre ellos. Esto como va perpetua, hagámonos cargo uno solo, si en definitiva qué sentido tiene que estemos dos involucrados, y ya con uno que está quizás más prendido por la prueba que otro, puede decir, puede también haber sido un pacto previo. Uno se queda afuera y otro se queda adentro. Pero yo coincido, por mi experiencia profesional y demás, que es muy difícil que un crimen de este tipo, cuyas características me voy a reservar incluso por respeto a la familia y sobre todo un menor de edad que es el hijo que ha quedado y que puede estar viendo esto, es muy poco probable que lo haya hecho una sola persona. Incluso en el modo comisivo con el cual se llega al resultado de la muerte pasable. Y hablando de los términos de alevosía, como está la imputación hacia la indefensión, ¿no? Alevosía está plenamente acreditada con la autopsia. Fue un asesinato absolutamente cobarde, hecho por atrás a una persona que no asumió ninguna posición defensiva. Se le viene a cada vez decir una cosa muy fea. Muy fea, muy cruenta. La autopsia refiere muchas heridas en una sola zona. O sea que estamos imaginando que ha sido algo realmente muy feo, muy grave, muy contundente y muy rápido. Y muy rápido. De un rápido desenlace, por otra parte. El arma supuestamente homicida está secuestrada. Está secuestrada, se ha secuestrado un arma que no es un arma propia, no es un arma de fuego, es un elemento de construcción. Una masa más, precisamente. De ahora en más, doctor, se viene la feria, no hubo apelación a la preventiva, pero es un recurso que presentó el defensor. No hubo apelación en sí misma sobre el auto de prisión preventiva. Lo que sí, por el artículo 333 del Código Procesal Penal, todo imputado tiene derecho en cualquier momento, mientras transcurra la investigación penal preparatoria, solicitar o requerir del juez de control que revise la causa por una calificación legal, por una nulidad, por entender que no se ha valorado bien una prueba. Es decir, se le garantiza, en otras partes se llama juez de garantía. Es decir, que se ha vulnerado el proceso por algún motivo. Entonces, en este caso, hasta donde tengo entendido, la defensa técnica de Díaz le ha requerido que se lo sobresea y que cese la prisión preventiva. Es decir, en vez de hacerlo en el tiempo y plazo previsto para la prisión preventiva, apelarla por ante el fiscal y después de pasar al juez de control, directamente omitieron ese paso y fueron directamente... ¿Válidos? Absolutamente válido y es legal. Lo que sí me dio la sensación, por lo que escuché que había dicho el colega, el defensor, es que no estaría en miras si el juez de control rechaza este control, ir en apelación ante la Cámara. Sino que directamente estaría esperando también, como nosotros, que se cerebre rápidamente este auto, este requerimiento de situación a juicio, que se llama lanzamiento también de la causa a juicio, para que intervenga alguna de las cámaras y ya fije el juicio oral. Que tal como lo dijo el doctor Guerrieri, también por el tipo de delito que se les imputa a ambos, se va a dirimir con la presencia de los tres jueces técnicos y los jurados populares. Hasta el momento Pinker no declaró. Pinker no declaró, se actuó a declarar, no nos olvidemos que rige la presunción de inocencia, es el titular de la acción pública, quien debe demostrar los hechos que se le imputan y hasta ahora, en esta pieza de casi 100 hojas, lo ha hecho contra Pinker, hay profusa prueba, muchísima prueba colectada que los indica como autor. Obviamente no hay nada, ninguna prueba directa, en contra de ninguno que lo hayan visto materializando el acto. De ahí que deba suponerse tanto, pero estos indicios, como la manifiesta fiscal de instrucción en esta resolución, son todos indicios unívocos, es decir, todos llevan a la misma conclusión y contrastados con otras pruebas, le dan cierta credibilidad para el grado de probabilidad que tienen que tener en un auto de prisión preventiva. A medida que va transcurriendo el proceso, tiene que haber cada vez más contundencia en las probabilidades de que los sospechosos sean autores de los delitos por los cuales vienen acusados. Así que, pero nosotros creemos que para el año que viene, sin duda, ya vamos a tener el juicio. Y ahí se va a dirime, en definitiva, ahí vamos a ver si realmente Díaz puede probar su ajenidad a este hecho, y que también lo mismo se les garantiza a los dos el mismo derecho de defenderse y de estar sometidos a ese proceso. Debido a su experiencia y sus años de trabajar en esto, ¿qué conclusión podemos sacar? No de lo que puede pasar, porque eso, como usted dice, se verá en el juicio, ¿no? Pero hay pruebas que lo incriminan para llegar a lo que pide el fiscal, que podría ser una prisión perpetua. Sí, es decir, no voy a hacer una corrección, pero digo, el fiscal no pide nada. El fiscal lo único que hace... Por la carátula, ¿no? Así es, por la carátula, por la calificación legal que le atribuye a los hechos, no queda otra que un homicidio calificado por alevosía. No fue así todo el proceso. El proceso comenzó, duró poco, pero la primera calificación fue un homicidio simple. Después, cuando viene el resultado de la autopsia, y se advierte que había sido atacado por atrás, sin posibilidad de defensa y todo, por el modo de comisión, ahí se llega a la conclusión que ha sido por alevosía. Y ahí no queda otro margen para la Cámara, porque en ese caso no hay mínimos y máximos. Directamente para este tipo de delito calificado por alevosía, no queda otra que la prisión perpetua. ¿Cuántos años es en la Argentina una prisión perpetua? Hasta ahora, el único que yo conozco que no ha salido más es Roberto Pluch, pero son 35 años. 35 años, pero eso, la verdad, la verdad que no lo tengo tan tan claro, pero ahora hay leyes que ya incluso impiden salidas transitorias, impiden, pero 35 años como mínimo van a purgar. Y pueda ser que algún día se cumpla efectivamente la pena. Eso dependerá también a los 35 años. Cuando se condena a la gente y las condenas quedan firmes, y aún no estándolos, la Cámara interviene directamente, se pasan las actuaciones a los jugados de ejecución penal. Y son los jueces de ejecución penal los que después deciden lo que le corresponde a los reos, en sentido de salidas transitorias, libertad condicional y demás. Pero bueno, estamos hablando que ya quizá ni siquiera nosotros estemos. La última tiene que ver con algo que escuché y quiero preguntarle sobre si declaran, en este momento piden confesar, y se declara uno u otro culpable, si esto puede reducir la pena o no. No, no puede reducir la pena. No se advierte que eso, por otra parte, vaya a ocurrir. En este caso, aparte, por más que se autoincriminen, y uno solo se hace cargo, eso no exime al titular de la acción pública y a la querella dar por probado los hechos. Es decir, no es tan simple, me declaro, sí sirve, a veces en determinados delitos, hacer los juicios abreviados, que impide que se incorpora toda la prueba, como sale de la fiscalía, se incorpora por lectura, directamente se evita el juicio oral, si bien técnicamente se hace, están los jueces, está el defensor, está el fiscal, está el imputado, todos, y ahí dice, hemos llegado a un acuerdo, me declaro culpable, absolutamente, reconozco los hechos tal como vienen acusados, y a partir de ahí se negocia una pena, entre el mínimo y el máximo. En este caso, como la pena es nada más que la perpetua, entonces, en definitiva, creo que no tiene ningún sentido abreviarlo. Al cometer un crimen, un hecho como este, no sé si habrá visto casos, si lo habrá conocido en su carrera, nosotros estamos conmovidos por cómo ocurrió, matar a una persona, tratar de ocultar el cuerpo, ¿ha visto casos de estas características? Porque no podemos hablar en ningún momento de emoción violenta, de una pelea, ¿ha visto, tiene experiencia? He visto en varios, he intervenido profesionalmente en algunos, de un lado y del otro, de la defensa y la querella, son crímenes aberrantes, y sobre todo son muy duros para los que, cuando se trata de personas tan queridas, ¿no?, como el Puma, yo ya me siento amigo de él sin haberlo conocido, porque realmente también es conmovedor cómo tanto su familia como sus amigos intentan llegar a la ayuda profesional de uno, porque creen en los valores, en los valores de familia, en los valores de justicia, en los valores de que realmente se haga justicia y que se llegue a una conclusión de esto, y que nadie merece una muerte como la que tuvo este muchacho, realmente aberrante. Sería bueno que algún día, si se confiese más allá de los jurídicos, cuáles fueron los motivos, porque también uno quiere saber por qué, ¿no?, necesita entender. Los capítulos de justicia no cierran historias, simplemente las ponen en un lado de reparación, que no se puede conseguir de otro modo, es decir, se hizo justicia, pero todavía uno sigue teniendo interrogantes, y sigue teniendo preguntas, y misterios por resolver. Todo esto trae a la familia de los imputados, seguramente destrozadas y destruidas, teniendo que ir a ver a sus hijos, parejas o lo que quiera, una cárcel, trasladarse 200 kilómetros para ir, 200 kilómetros para volver, crea en la familia de la víctima una madre que supuestamente tenía que morirse antes que su hijo, deja un hijo sin padre, una mujer sin la ayuda de ese padre, porque una pareja que no estaba junta, y crea sobre todo una conmoción social en los pueblos chicos, como puede ser el de Joledés, Malacarlota, Arias, Canals, es decir, crea una sensación de que estas cosas no deberían ocurrir, ¿no?, que todos somos gente de bien, honesta, que el que necesita pide, el que tiene una discusión, trata de canalizarla por otra vía, entonces, por eso acudimos a la justicia, como, insisto, como una reparación, aunque sea mínima, del daño que se ha causado. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.